Bien, 11 y 28 de la mañana, reportamos para Crónicas.1 desde la calle Libertad en La Vega, muy cerca del Colegio Amanda de Schnelle. Pueden ver ustedes la cola para escanear el carnet de la patria en este punto rojo, ubicado pues a pocos metros del Liceo Amanda de Schnelle.